Siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito de gozo Imparable, así le dicen a Shakira que recientemente compartió en su cuento oficial de Instagram una nueva publicación practicando una de sus más grandes pasiones Vestida con traje de baño bailando al ritmo de las olas del mar sobre una tabla de surf, la cantante presentó oficialmente un fragmento de Copa Vacía junto a Manuel Turizo Cabe destacar que en esta nueva entrega de la colombiana, el género urbano fue el escogido para cautivar a sus seguidores y aunque se desconoce la fecha del estreno oficial, los fanáticos de Shakira siguen pidiendo que dé rienda suelta a esta canción Cabe recordar que en febrero se filtró parte del tema entre Shakira y Manuel Turizo pese a que el sonido no es completamente nítido si se alcanza a escuchar varios versos que dice la canción Por el momento se desconoce la fecha concreta en la que se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la canción en la que trabajó acompañada del también colombiano Manuel Turizo y desde que hace unas semanas se han incrementado los comentarios sobre la letra que tendrían varios dardos a Gerard Piqué De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News